Bueno, el curso que vamos a tener hoy, pues bueno, aunque ya he dicho el nombre, es Alicia Arenas, es dietista, nutricionista, licenciada en ciencias químicas, también es antropometista, bueno, pues digamos una formación muy completa para el curso que nos va a impartir hoy. El curso es Nutrición en Cumite, semana previa a la competición. Un poco lo que, aunque ahora nos indicará mejor Alicia, creo que la intención o la idea es dar estrategias nutricionales, sobre todo en los días previos a la semana de competición, sobre todo en aquellos, como es el caso de Cumite, que tenemos que controlar un poquito más el peso. Creo que es un curso muy interesante, creo que es muy práctico, así que bueno, pues os animo a todos a que cualquier duda que tengáis, pues que sin ningún problema la consultéis. Bien, y poquito más, Alicia, pues muchísimas gracias, ¿vale?, por que nos dediques esta mañana. Sé que al final elaborar un curso en un tiempo tan comprimido, cuando lo estemos hablando, es complicado, pero bueno, te lo agradezco un montón que nos véis que este tiempo. Es verdad que muchos ya la conoceréis, porque Alicia ya nos ha dado también algún curso en años anteriores, así que ya es una vieja conocida también en la Federación, y poquito más. Pues Alicia, muchísimas gracias, y pues nada, con muchas ganas de escucharte. Así que yo apago la cámara, apago el micro y te dejo... Se ve, ¿verdad?, la presentación. Se ve muy bien, sí, sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, gracias. Gracias, Alicia. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, pues muchas gracias a la Federación Madrileña de Karate, y concretamente a Jorge por contar conmigo para dar este curso, que estoy encantada de poder impartir, por seguir apostando por introducir la educación nutricional en esta disciplina, y, bueno, por supuesto, a todos y a todas las que estáis detrás de la pantalla por acompañarme de nuevo en otra charla sobre los distintos aspectos que estamos viendo de nutrición enfocados al karate. Y también agradecer a Alberto, que aunque en esta ocasión no haya podido acompañarme, siempre tiro de él en la preparación de estos cursos, sobre todo para los aspectos más técnicos de este deporte. Y Jorge ya me ha presentado muy bien, pero aquí podéis ver a grandes rasgos parte de mi formación y a qué me dedico principalmente. Y, bueno, si necesitáis poneros en contacto conmigo, pues también tenéis aquí mi correo electrónico. Y, bueno, pues ahora bien, ya comenzamos con el curso y espero que este ratito os resulte de interés. Bueno, pues en este curso nos vamos a centrar en cómo conseguir controlar y dar el peso, sobre todo en la semana previa al pesaje, que es un tema de gran interés y muchas veces de preocupación en muchos casos, ¿no? Aunque comenzaremos hablando sobre aspectos aún más importantes antes de ese momento, porque sentar las bases debe ser el principal objetivo de cualquier deporte. Por ello, debemos entender las particularidades del PUMITÉ, la composición ideal que se estima en estos deportistas, los objetivos nutricionales generales para tener un rendimiento adecuado, también en los entrenamientos, y cómo decidir cuál es la categoría de peso en la que nuestro deportista va a competir teniendo en cuenta distintos factores que veremos en este curso. Y una vez visto todo esto, pues nos centraremos en las estrategias para dar el peso, los pros y los contras que hay, también en la recuperación pospesaje, que es importantísima, y como último escalón, en cualquier intervención nutricional, pues hablaremos de algunos suplementos que podrían ser útiles para la mejora del rendimiento y el control de peso. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues cuando buscamos información en la literatura científica sobre nutrición en karate, nos encontramos que hay escasez de estudios concretos, y muchas veces debemos hacer extrapolaciones de otros deportes de contacto, pero es importante resaltar que cada uno de estos deportes va a tener una particularidad que provoca que las estrategias deban ser distintas. En concreto, bueno, como ya sabéis, el Kumite se trata de una modalidad de karate, es un deporte de contacto donde dos contrincantes pelean uno contra el otro, generando la mayor cantidad de puntos para ganar la competición, y se utilizan ciertas reglas de contacto que están marcadas. Es también un deporte de categoría de peso donde se separan a los competidores en divisiones de peso. Esto se hace así en un intento de crear una competencia pareja, y entonces se necesita dar cierto rango de peso en una báscula para poder participar en la categoría elegida. También se caracteriza por tener periodos cortos de alta intensidad, son movimientos muy explosivos los que suele haber, pues para poder contactar al oponente. Y además, casi siempre, se necesita más de un combate, y además en un mismo día, para poder ganar un torneo. Se me ha ido. Vale. Bueno, pues con estas premisas vamos a ver qué estimación hay actualmente de cuál es la composición ideal de un deportista de kumite, o cuáles son las características físicas que de primeras le van a otorgar una ventaja en esta modalidad. Y bueno, como antes se ha adelantado, pues también es difícil encontrar estudios en la literatura científica que describan cuál es la composición ideal que deban tener estos deportistas. Es decir, la estatura, el porcentaje graso, el porcentaje de masa muscular, o el peso más adecuado. Debido a la naturaleza de los deportes de combate con categoría de peso, pues es difícil identificar a este atleta ideal. Sin embargo, en el 2019, como veis en el estudio que comparto en pantalla, Real y colaboradores facilitan información bastante interesante en este sentido, que vamos a desgranar un poquito, porque, bueno, se habla de varios deportes de combate, aunque una vez más el karate no está presente. Por eso, bueno, los resultados que voy a mostrar serán una extrapolación de los participantes del estudio de taekwondo, principalmente, ¿vale? Aunque hay otros deportes de contacto. Vale, pues, vemos en este estudio que he mencionado que los hombres están en porcentajes de componente graso principalmente bajos y las mujeres en un rango bueno, según las tablas de referencia para población general, ¿vale? Son en las que está basado esto. Estas diferencias entre hombres y mujeres son normales, ¿vale? Pero, como vemos, es raro encontrar atletas con porcentajes en rango de sobrepeso tanto en hombres como en mujeres. Y, al parecer, pues, también se extrae que con los resultados que se ven en el estudio, que los atletas más ligeros son menos aptos o que tienen mayor dificultad para dar el peso porque evidentemente pues van a tener menos que perder, ¿vale? Van a tener menos cantidad de grasa. Es decir, que nos vamos a mover en porcentajes de grasa tan bajos que es difícil optar por categorías más ligeras si queremos manejar este componente corporal, claro. Por eso, hay que ajustar muy bien esa decisión de categoría de peso. También se observa en este estudio que los deportistas con menos porcentaje graso tienen mayores porcentajes de masa libre de grasa y, por tanto, un porcentaje de masa muscular mayor. Normalmente, también es positivo un índice de masa corporal bajo, es decir, una mayor altura con menor peso porque corresponde habitualmente con extremidades largas y, bueno, pues esto normalmente va a permitir un contacto más fácil con el oponente. Es más fácil llegar a él. Bien, y cuando observamos la masa muscular y vemos dónde se concentra principalmente, vemos que las piernas son las en la zona más musculada, digamos. Si os fijáis en el primer gráfico, se está comparando la distribución de masa muscular en piernas respecto a la masa muscular total. Y en taekwondo, ¿vale?, que es el deporte que estamos extrapolando, digamos que por su naturaleza de movimiento, pues es un poquito más similar a kumite. Vemos que hay una elevada concentración muscular tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Si vemos el gráfico de la derecha, también están incluidos los brazos en el valor comparativo junto con la masa muscular total, ¿vale? Hace esa comparación y en este caso baja el porcentaje. No está marcado en rojo como en la anterior, pero si os fijáis sería en la tercera columna igualmente. esto lo que muestra es que los brazos en brazos se va a concentrar menos componente muscular que en las piernas y bueno, pues efectivamente vemos que la implicación de las piernas en este deporte pues va a tener mucho que ver con ese desarrollo muscular en esta zona. Vale, pues estos resultados que hemos visto también están en consonancia con un estudio más reciente del 2021 que estáis viendo en pantalla y bueno, está realizado concretamente con jóvenes karatekas en este caso de la Federación Nacional de Karate de España. Se hizo entre los años 1999 y 2016 y bueno, pues uno de los autores es un compañero vuestro que seguramente conozcáis y bueno, es Oscar Martínez de Kelp y en los resultados obtenidos se destaca además de la gran potencia muscular de la parte inferior del cuerpo que hemos visto antes y bueno, pues que también existe un alto nivel de rendimiento aeróbico y gran velocidad de movimiento en las extremidades superiores en esta modalidad. Bueno, pues cuando evaluamos las necesidades nutricionales de los deportistas de karate observamos que no van a diferir en exceso de otros deportes y que podemos utilizar sin problemas guías generales para deportistas por ejemplo las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina de Deporte que se conoce comúnmente como el ACSM y bueno, pues si queréis verlo tiene una página web con mucha información en abierto y que podéis consultar sin problema. Y aquí pues no me voy a detener mucho porque en otros cursos esta parte la hemos visto con más detenimiento así que tan solo comparto los datos generales de los requerimientos de macronutrientes. En primer lugar los hidratos de carbono serán la fuente la fuente principal de energía en este deporte debido a la prevalencia de las vías glucolíticas y vemos que hay distinción respecto al tipo de entrenamiento ¿vale? Partimos de 3-5 gramos por kilogramo de peso al día si estamos si se trata de entrenamientos ligeros como puede ser incluso fuera de temporada y podemos llegar hasta 8-12 gramos por kilogramo de peso al día si ya hay un compromiso extremo de más de 4-5 horas como puede ser pues ya en plena temporada de alta intensidad. Aquí también habría que tener en cuenta y además es muy habitual si hay entrenamientos dobles o triples donde también se puede incluir el trabajo físico el trabajo táctico o incluso cuando hay simulacros de combates y esto claro también puede llegar a suponer unas demandas de 10-12 gramos por kilogramo de peso al día entonces esta parte también habría que ajustarla e individualizarla bastante. Las proteínas también son sumamente importantes para el mantenimiento o el aumento de la masa muscular depende de en qué proceso estemos los requerimientos diarios se van a situar en 1,2 2 gramos por kilogramo de peso al día basándonos en alimentos claro proteicos de calidad es decir que tengan un alto valor biológico y que además podamos garantizar una buena digestibilidad cuando se van a realizar estrategias hipocalóricas tenemos que garantizar digamos que los requerimientos más elevados y nos iríamos a ese rango superior de 2 gramos más o menos y si estamos en una estrategia de volumen podemos optar por ingestas del rango inferior que se va a verse menos afectado este componente de masa muscular siempre hay que individualizar y la ingesta de grasas debería suponer un 20 25% de la ingesta energética total que tenga nuestro deportista y vamos a priorizar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados como frutos secos aguacates y por supuesto el aceite de oliva virgen bien pues en cuanto a micronutrientes que serían las vitaminas y los minerales aquí debemos tener en cuenta que van a tener funciones variadas pero vitales en nuestro organismo actúan como enzimas y como coenzimas y también hay que tener en cuenta que los deportistas de combate tienen unos requerimientos aumentados ¿vale? porque hay mayor trabajo de las vías metabólicas que requieren de estos micronutrientes además al realizar bajas ingestas calóricas en ciertos momentos pues se pueden eliminar algunos grupos de alimentos de la dieta o hacer dietas mal estructuradas en muchos casos y de este modo al final se van a consumir cantidades subóptimas de micronutrientes por eso hablamos que los deportistas y más aquellos que están en categorías de peso si se pueden considerar un grupo de riesgo y podrían beneficiarse de la suplementación con estos micronutrientes aún así solo se recomienda esta suplementación si nos encontramos un déficit en analítica por eso es importante hacer revisiones periódicas y así no arrastremos carencias durante largo tiempo y poder realizar intervenciones pues lo antes posible bueno los líquidos tienen distintas funciones en el organismo y en los deportistas no va a ser menos vale va a cobrar aún más importancia este aspecto por un lado transportan oxígeno a través de la sangre se van a encargar de lubricar los tejidos también eliminan toxinas a través de la orina y bueno pues además son imprescindibles para tener una correcta termorregulación y que es la termorregulación pues sería la disipación del calor corporal para conservar la temperatura corporal en rangos de mantenimiento de funciones vitales esta función de termorregulación es muy importante y sería más eficiente si tenemos una correcta hidratación y siguiendo con este término de termorregulación hay que saber que la evaporación por sudor es el sistema más efectivo que va a tener el atleta para disipar este calor uno de los riesgos que tienen los competidores de Kumite es la dificultad de conseguir esta correcta termorregulación debido en cierto modo a los equipos que se utilizan como puede ser el casco o el peto esto va a provocar un ambiente corporal más cálido y más húmedo y bueno pues se puede evitar que el sudor se evapore esto también puede provocar complicaciones como mareos o incluso se puede llegar a un golpe de calor y ¿por qué es fácil que puedan ocurrir estas complicaciones? bueno pues esto se explica porque durante el ejercicio que es donde nos encontramos la temperatura corporal va a ir aumentando un grado cada 5 o 8 minutos aproximadamente entonces si no permitimos que el cuerpo disipe ese calor de forma óptima podemos llegar que a los 15 o 20 minutos el deportista corra el riesgo de caer desmayado y bueno pues esto ocurre porque llega a temperaturas corporales que son incompatibles con ciertas funciones vitales y estas funciones vitales se ven afectadas en estos casos y aquí nos vamos a detener en explicar que estamos sudando vale pues por un lado no sudamos grasa vale no pretendamos bajar este componente corporal por medio del sudor porque no funciona así y tampoco sudamos virus o bacterias así que no nos pongamos a hacer ejercicio cuando estamos resfriados con el fin de expulsar ese virus o esas bacterias que están siendo responsables de mi malestar porque tampoco va a funcionar así vale realmente en la piel sí que puede haber impurezas que se pueden diluir con el sudor vale pero el sudor no va a ser la vía de eliminación de esos virus o bacterias que tenemos dentro del cuerpo el sudor sirve para regular la temperatura corporal vale y lo que se pierde son líquidos y electrolitos en este proceso principalmente como electrolito va a ser el sodio por eso si si nos cae una gota de sudor por la cara y llega a la boca pues vamos a notar ese sabor salado vale entonces sería este este electrolito el que más se va a perder entonces cuando sudamos y no recuperamos el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo vale que lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva bien pues como he comentado cuando sudamos y no recuperamos empezamos a deshidratarnos y el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo es decir que hay menos sangre que pueda cubrir las demandas que está teniendo el músculo por el gasto energético aumentado que está ocurriendo esto hace que la sangre se vuelva más viscosa y por tanto el gasto cardíaco y el volumen por latido vaya disminuyendo porque le cuesta más bombear al corazón una sangre espesa que claro hace que este corazón aumente la frecuencia cardíaca para intentar revertir esta dificultad ¿vale? este trabajo extra del corazón también se va a traducir en que el calor se eleva la temperatura también corporal se va a ir elevando y finalmente convierte a esta deshidratación pues en un círculo vicioso como estáis viendo así también va a ir disminuyendo la cantidad de nutrientes que llegan al músculo y aumenta por el contrario la acumulación de metabolitos que van a generar fatiga ¿vale? esto hace que el metabolismo celular disminuya y el rendimiento pues finalmente se vea afectado bien entonces ¿por qué se busca habitualmente entrar en una categoría de peso por debajo del peso natural del competidor? bueno pues si hablamos de seguridad indudablemente es más seguro no bajar de peso y mantenerse en el mismo que se estaba entrenando durante toda la temporada ¿en cuestión de mejora de rendimiento? pues en sentido absoluto tampoco lo mejora al contrario ¿vale? pero tenemos que tener en cuenta que todos los competidores sobre todo a alto nivel van a estar siempre por encima de la categoría de peso y al final no buscamos rendir al máximo sino finalmente ser mejor que el oponente ¿vale? ese es digamos el resumen final por eso se elige normalmente competir en categoría inferior porque lo que vamos a conseguir es una ventaja física sobre un oponente que supuestamente va a ser más ligero vamos a tener más masa muscular y mayor peso que él ¿vale? realmente es raro encontrar un deportista de combate de categoría de peso que busque competir en categoría superior porque al final se va a encontrar con oponentes que le saquen mucha ventaja física por tanto buscaremos una composición corporal ajustada con un porcentaje alto de masa muscular que nos va a aportar pues esa fuerza y esa potencia pero con un bajo porcentaje graso para bueno pues tener menos lastre finalmente ¿vale? que nos permita realizar esos movimientos rápidos que vamos a necesitar vale otro de los aspectos a tener en cuenta y que hay que individualizar es escuchar al competidor ¿vale? es muy importante este aspecto porque por ejemplo si te dice que lo ha pasado muy mal en otras ocasiones que esas pérdidas de peso agudas pues que le han sentado muy mal que le ha costado mucho que no quiero bajar ni un kilo pues obviamente hay que adaptarse y trabajar con esas premisas ¿vale? se pueden dar consejos pero la última palabra al final la va a tener el deportista y bueno pues sus experiencias previas también van a tener mucho que ver también también hay que estar alerta por si se detecta algún comportamiento extraño que pueda estar relacionado con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria digamos que para poder prevenirlos y dentro de nuestras posibilidades evitar su evolución y ni qué decir tiene que si hay alguna sospecha fundada de este tipo las estrategias de pérdida de peso restricciones o exigencias de composición corporal deportivas son contraproducentes y lo ideal sería buscar ayuda con un equipo psicológico especializado vale si estuviera dentro del equipo multidisciplinar perfecto porque también podría ser de ayuda para el entrenador pues para que pueda detectar esas banderas rojas y poder poner remedio cuanto antes vale otra cosa a tener en cuenta que es que también se puede hacer una investigación de cuántos participantes hay en la categoría que estamos pensando competir y quiénes son por ejemplo saber cuáles son sus características físicas o cómo están a nivel competitivo vale también se puede tener en cuenta si se puede dar el caso que haya pocos competidores en una categoría y quizás la organización decidiera agrupar a los participantes en una categoría superior o inferior vale esto es cuestión de conocer bien las normativas y las posibilidades que pudieran ocurrir en cada competición para estar prevenidos y poder tomar decisiones al respecto con tiempo vale que no nos pille de repente estar en otra categoría esto a ver no creo que pase habitualmente no sé si en karate ha pasado alguna vez pero hay distintos deportes de contacto que sí que ocurre a la hora de hacer estrategias nutricionales para dar el peso es también muy importante saber quién asesora a estos deportistas vale aquí podemos ver un estudio del 2018 donde Barley y colaboradores recogen diversas encuestas que se han realizado a competidores de distintas disciplinas de deportes de combate y entre ellas una muy interesante es aquella en la que responden a quién hacen caso sobre los métodos que van a utilizar en la pérdida de peso que vamos a ver vale pues en esta tabla de resultados de la encuesta que menciono se desprende que los deportistas habitualmente piden consejo sobre estas estrategias de pérdida de peso al entrenador y como veis pues los nutricionistas tenemos una baja influencia o un acceso directo limitado a estas decisiones informadas que tienen los deportistas en cuanto a estrategias alimentarias por tanto lo ideal pues sería tener un contacto estrecho entrenador nutricionista o el equipo multidisciplinar para que el deportista se sienta con confianza plena en esta toma de decisiones alimentarias vale lo primero de todo cuando se va a elegir la estrategia nutricional es que se debe poner el foco en la alimentación mucho antes de lo que habitualmente se hace primero se debe establecer un peso de mantenimiento donde el deportista pueda rendir al 100% es decir tiene que tener una buena composición corporal vale por tanto digamos que esto es fuera de la etapa de pérdida de peso y que además esté por encima del peso lo suficiente como para asegurarse que con las distintas estrategias que veremos pues se va a conseguir una buena pérdida y recuperación posterior vale tenemos que jugar con ese rango si esa parte no se hace correctamente la estrategia final de pérdida de peso aguda de la última semana no va a ser efectiva vale entonces este peso de mantenimiento es una parte muy importante establecerlo bien luego lo segundo que tenemos que tener en cuenta es conocer el tiempo que va a tener nuestro deportista entre pesaje y combate para saber el tiempo de recuperación que vamos a tener después en kumite habitualmente el pesaje se realiza desde 6 horas a 30 minutos antes del primer combate y como mucho el día anterior normalmente en competiciones internacionales las básculas de pesaje que se utilizan tienen un decimal y bueno el pesaje se realiza en ropa interior y la tolerancia que se admite es de 200 gramos vale ojo también con a las categorías de peso de cada competición porque puede haber diferencias por ejemplo en en juegos olímpicos con otras competiciones puede haber alguna diferencia al respecto bien pues como vamos a manipular el peso pues depende del tiempo que tengamos por delante vale porque buscamos que afecte lo menos posible al rendimiento de forma general aunque al final habría que individualizarlo siempre se puede seguir una estructura similar a la que estáis viendo si tenemos más de 7 días hasta la competición podemos hacer una pérdida de peso crónica es decir una pérdida gradual del componente graso a través de una estrategia de déficit calórico controlado que mantenga el rendimiento alto y que además vaya proporcionando mejoras en los entrenamientos si ya nos encontramos en la semana previa haríamos una pérdida de peso aguda que es lo que habitualmente se llama weight cutting vale donde vamos a manipular o bien el contenido intestinal los líquidos o el glucógeno que luego veremos vale si estamos volvemos a más de un mes de la competición podemos mantener el peso en un 6 8% por encima del peso de competición vale y el mes premio a la competición pues podemos bajarlo a un 5 7% y ya cuando nos vamos acercando al día pues vamos vamos a ir ajustando hasta que en la semana de la competición ya nos podríamos poner en un 3 5% para asegurarnos que podemos perderlo con las distintas estrategias que luego veremos y que además vamos a minimizar los posibles riesgos porque al fin es lo que vamos a buscar vale que esas pérdidas se produzcan de la mejor manera posible minimizando los riesgos que los hay y por ejemplo un 5% en este caso se podría hacer si el pesaje es el día anterior a la competición vale y un 3% podríamos llegar si el pesaje es el mismo día y aquí utilizaríamos las estrategias que menos vayan a alterar el rendimiento vale y también sí que es cierto que podéis encontraros con pérdidas de hasta un 15% vale pero ahí no podemos controlar las consecuencias que vayan a afectar en exceso a este rendimiento se van a asumir muchos riesgos y bueno cuando se hacen deberían estar previamente informadas al deportista vale esto ocurre y y bueno pues saber qué problemas pueden acarrear y y bueno no deberíamos realmente hacer como digo nos tendríamos que mantener en esos porcentajes de peso más o menos pues para evitar precisamente estas estas pérdidas tan agresivas y otra cosa si se tienen también competiciones todos los meses pues tampoco se puede tener al competidor en un 8% constantemente por encima porque estaría constantemente bajándolo vale entonces una solución pues podría ser mantenerse en un 6-5% vale y ahí ya poder manejar esas diferencias como veis podemos encontrar muchas casuísticas y como siempre digo hay que individualizar cada caso que tengamos delante y y probar también siempre antes cómo va a responder nuestro deportista en un simulacro por ejemplo no todas las personas bajan igual de peso hay algunos que que bajan mejor otros peor y y hay que probar tanto las distintas estrategias como la respuesta que tiene cada deportista a cada una de ellas vale vale pues si nos centramos ya en el weight cutting es decir en esa pérdida de peso aguda la semana previa tenemos tres vías para manipular el peso corporal vale aquí no buscamos perder componente graso ya estamos ya en una manipulación de peso final como premisa estas estrategias tienen que hacerse con el deportista previamente bien hidratado y además bien nutrido vale sin carencias anteriores desde el peso de mantenimiento que habíamos estipulado antes y y con las eh la graduación en las bajadas vale eh podemos reducir por un lado el contenido intestinal porque todo lo que hay dentro del organismo va a pesar vale también podemos reducir los depósitos de glucógeno porque ya sabemos que el músculo almacena glucosa en estos depósitos y cada gramo de glucógeno puede almacenar hasta 3 de agua y por último podemos manipular los líquidos que tenemos también circulando en nuestro organismo vale vamos a verlos ahora más detenidamente vale en primer lugar el contenido intestinal podemos reducirlo a través de una dieta baja en fibra unos 2-3 días antes del pesaje aquí pues limitamos las verduras y todos los alimentos altos en fibra vale porque la fibra a nivel de salud es muy buena pero a nivel de dar el peso nos va a perjudicar un poco porque va a ir retrasando el tránsito intestinal y se queda mucho contenido dentro del sistema digestivo que pesa y cuanto antes salga este contenido pues mejor vale aquí podemos ir bajando el peso pues un 1-2% si el deportista previamente tiene una alimentación con un consumo alto en fibra esto es fácil de conseguir vale además este método es muy fácil de hacer y no se pone en riesgo el rendimiento en ningún caso vale también podríamos tener en cuenta el volumen de comida es decir tenemos que procurar aportar la energía que necesitamos con poco peso porque también va a quedarse dentro de nuestro sistema digestivo entonces en este sentido las verduras las legumbres o las frutas enteras pues tampoco nos van a beneficiar y la última opción y menos aconsejada sería la provocación de vómitos o la utilización de laxantes ambas estrategias tienen efectos negativos en el sistema cardiovascular porque hay una pérdida de líquidos y electrolitos que afectan al rendimiento y bueno también hay que saber que los lasantes y los diuréticos son sustancias que dan positivo en doping vale entonces esto en principio no sería una opción pero tenéis que conocerlo porque no vamos a se sigue utilizando vale pero si tienes la mala suerte que te hacen un control adiós otra de las estrategias que podemos utilizar tendría como objetivo final vaciar los depósitos de glucógeno a través de una dieta que sería pues bajar en hidratos de carbono porque el glucógeno que se pierde también va a rastrar líquido y esto como hemos dicho pues también pesa estamos hablando de unos 50 gramos al día en la última semana previa al pesaje y podemos conseguir hasta una pérdida del 2% de peso vale y se consigue mantener además ese rendimiento en fuerza en potencia y en capacidad anaeróbica siempre y cuando hay que si se utiliza esta estrategia hay que recuperar bien después entre pesaje y combate si no se recupera bien vamos a poner en riesgo este rendimiento ya que estamos en un deporte de alta intensidad donde una de las vías de obtención de energía prioritarias va a ser la glucolítica así que en este caso la adaptación de los entrenamientos durante esa semana que se vaya a hacer esta estrategia y la recuperación posterior como digo va a ser muy importante vale no se aconsejaría si no tenemos al menos 24 horas de recuperación entre pesaje y combates porque vamos a deplecionar esos depósitos y luego hay que recuperarnos para no perder ese rendimiento y por último hay también además en orden de prioridad tenemos la manipulación de líquidos que tenemos desde la restricción la carga de agua y la sudoración tenemos para disminuir ese agua corporal el deportista puede consumir o menos líquido o también se puede excretar más líquido vale como regla general cuanto menos tiempo esté deshidratado el deportista mucho mejor vale es decir que no empecemos con estas técnicas una semana antes vale son estrategias que van son las que más van a afectar al rendimiento ya que a partir del 2% de deshidratación de pérdida de peso por deshidratación ya va a empezar a afectar a nivel cognitivo vale podemos restringir por un lado todo tipo de bebidas y conseguir en una hora pérdidas de 300 ml con pérdidas finales de hasta un 2% sin que afecte al rendimiento vale evidentemente la sed es una sensación poco agradable y una vez que se ha dado el peso hay que realizar una hidratación agresiva vale para recuperar esta hidratación completamente la carga de agua consiste en aumentar el consumo de agua durante 3 días a unos 100 ml por kilogramo de peso entonces si tenemos un deportista que pesa 70 kilos tendría que ingerir 7 litros diarios vale que es bastante cantidad esta estrategia es cierto que se puede llevar bien si tienes a un equipo detrás que está constantemente recordándote este aspecto no es fácil llevarla y luego el día previo al pesaje se tiene que reducir drásticamente esta ingesta a 15 mililitros por kilogramo de peso que podría ser perfectamente un litro vale esto que que es lo que hacen pues consiste en que si aumentamos mucho el consumo de líquidos van a aumentar también las hormonas diuréticas y se van a eliminar más líquidos vale y parece ser que una vez que se corta esa ingesta elevada estas hormonas pues todavía van a seguir estando muy activas por tanto el último día que vamos a beber poco vamos a seguir eliminando mucho y el contenido que tenemos dentro del cuerpo se va a rebajar bastante vale ese es el fin final de este método y en último lugar está la sudoración que puede ser pasiva que serían las saunas por ejemplo o activa que sería incrementar la actividad durante esos días previos la sudoración pasiva es muy fácil de hacer pero habría una disminución del plasma sanguíneo y por tanto es más difícil recuperar la hidratación solo debería tomarse como opción si hay mucho tiempo de recuperación disponible vale la activa va a mantener ese volumen plasmático aunque va a aumentar la fatiga vale estamos haciendo un ejercicio extra entonces sería digamos que el riesgo que asumimos además este último la activa pues se podría utilizar también combinándolo con una restricción de líquidos vale que puede tener un efecto que complemente y aquí no lo he incluido pero en el estudio que compartí anteriormente de las encuestas de deportistas de combate había otra encuesta muy interesante sobre los métodos más utilizados para esta pérdida de peso aguda y curiosamente los métodos con menos compromiso de rendimiento y que son además más fáciles de hacer como puede ser la dieta baja en fibra o disminuir el volumen de las comidas son los menos utilizados vale así que bueno imagino que esto será por desconocimiento y bueno pues para eso estamos para conocerlo y poder utilizar estas estrategias que en mi opinión serían las primeras a utilizar vale entonces cuando estamos en la última semana previa y elegimos la estrategia a seguir para manipular el peso tenemos que tener en cuenta estas premisas así de forma general vale y como ya un esquema resumen que os he hecho ojo si tenemos poco tiempo de recuperación como veis como pueden ser dos horas y es algo habitual hay que elegir una de las estrategias vale no hay que hacerlas todas ni mucho menos entonces vamos a optar por aquellas que menos van a afectar al rendimiento como puede ser la disminución de fibra o la disminución del volumen de los alimentos vale si tenemos al menos 24 horas pues podemos incluirlas todas si fuese necesario y luego recuperamos con tiempo vale como veis hasta 7 días antes pues podemos empezar con una depresión de los depósitos de glucógeno y tan solo dentro de las 24 horas antes pues optar por esa deshidratación pasiva en ultimísimo lugar vale aquí también comento una estrategia que es la disminución de sodio unos 5 días antes del pesaje y bueno pues este aspecto está más confirmado en personas con hipertensión arterial que pueden llegar a tener pérdidas del 1 o 2% del peso corporal debido a pérdidas de líquidos que bueno son el resultado de los intentos renales por mantener la presión osmótica ante una falta de electrolitos vale ese sería digamos el motivo fisiológico que ocurre con personas que no tienen hipertensión arterial pues bueno realmente no hay estudios que lo que lo afirmen o no hay una evidencia científica contundente pero también puede ser una estrategia a utilizar porque sí que hay ciertos grupos que en los que puede funcionar vale luego también vemos que 48 96 horas antes se puede utilizar los métodos de comidas con poco volumen bajar la fibra a 10 gramos por día o la carga de agua vale 24 36 horas antes ya podríamos hacer esa restricción de líquidos o esa deshidratación activa esos ejercicios para aumentar la sudoración recordar que no queremos que la deshidratación perdure en el tiempo habría que hacerlo pues como veis 24 36 horas antes como muchísimo vale 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 entonces ya hemos dado el peso utilizando la técnica o las técnicas que más se adaptaban a nuestras necesidades cuáles son los objetivos que tenemos que buscar en este momento pues esta parte es igual o más importante que el hecho de poder participar en la categoría vale lo más importante no es dar el peso tenemos que rendir y ganar vale entonces nuestro deportista debe competir bien hidratado sobre todo si si se ha utilizado el método de la deshidratación para dar ese corte vale ya habíamos comentado al principio que no necesitamos el máximo de energía pero si lo suficiente como para cubrir la duración del campeonato con un buen rendimiento y por último también debemos evitar la aparición de problemas gastrointestinales por eso todas las estrategias que se vayan a utilizar hay que haberlas probado antes vale y ver cuáles son los como se sienten si hay algún tipo de problema o molestia gastrointestinal vale los los competidores deberían intentar reponer las pérdidas de líquidos de aproximadamente el 2% que habíamos perdido previamente para precisamente minimizar esos efectos negativos en el rendimiento recordemos que si optamos por deshidrataciones superiores a este 2% vamos a tener un riesgo extra de no poder recuperar bien en el tiempo que hay entre pesaje y competición porque en muchas ocasiones vamos a contar con pocas horas vale las recomendaciones generales sugieren que se debe ingerir un 125 150% de cualquier déficit de líquidos que hayamos hecho para compensar también con la pérdida continua de orina que va a seguir habiendo es decir que no hay que ingerir solo el 100% de lo perdido vale sino algo más porque esa diuresis va a seguir aumentada y claro esto si nos ha perdido 5 kilos de líquido que sería imposible esta recomendación y podría llevarse a cabo la siguiente estrategia que estáis viendo y un inciso por si os lo estáis preguntando para saber cuál es la cantidad de líquido perdido pues se hacen test de sudoración en entrenamientos claro y así poder rehidratar correctamente porque ya sabemos esas cantidades concretas que nuestro cuerpo que el deportista en concreto suele perder en esas condiciones vale luego otra opción sería un consumo de gran cantidad de líquidos unos 600 900 mililitros inmediatamente después del pesaje y luego después pequeñas tomas adicionales a intervalos regulares y esto también posiblemente va a evitar esa necesidad de consumir líquidos más cerca de la competición y tampoco olvidemos reponer los electrolitos que se pierden en la sudoración que habíamos dicho que se perdían líquidos y electrolitos entonces si se ha utilizado esta técnica hay que reponer también los electrolitos tenemos que garantizar al menos una cantidad de sodio de 50 milimoles por litro en la bebida que elijamos o incluso también se pueden alternar sólidos y líquidos vale con como digo esto todo hay que probarlo y ver qué es lo que mejor le va al deportista o lo que más le gusta vale como hemos dicho es posible que no se requieran reservas de glucógeno totalmente saturadas para tener un rendimiento óptimo en estos deportes sin embargo si agotamos este glucógeno totalmente si va a perjudicar en ejercicios sobre todo anaeróbicos con una duración de 5 minutos aproximadamente así que se han observado mejoras en el rendimiento después de hacer una carga de glucógeno en estos escenarios y visto esto si el tiempo lo permite es decir si tenemos al menos esas 24 horas de recuperación y la ingesta no va a interferir con la rehidratación o con la comodidad gastrointestinal pues podríamos hacer ingestas de carbohidratos para cubrir estas demandas que podrían ser de 5 a 10 gramos por kilogramo de peso al día optaríamos por ejemplo por los 5 gramos cuando tenemos menos tiempos de recuperación y bueno pues como digo esa estrategia sería interesante llevarla a cabo el día previo a la competición porque recordemos que sería solamente en el caso de tener más de 24 horas entre pesaje y combate entonces lo que buscamos es cubrir estos requerimientos irnos a dormir ¿vale? y ya después centrarnos en la preparación previa a la competición pues esa mañana siguiente ¿vale? esta preparación previa de esa mañana que vamos a ver después digamos que sería la misma estrategia que podrían llevar a cabo aquellos deportistas que tengan pocas horas de recuperación y claro y que no hayan depresionado los depósitos de glucógeno ¿vale? se puede optar por un lado por líquidos ricos en carbohidratos y también así podemos ayudar a esa rehidratación y si además podemos añadir un poquito de proteína pues también podemos favorecer ese almacenamiento de glucógeno sobre todo si hay poco tiempo para recuperar y no nos da tiempo a meter toda la carga que necesitamos vale lo ideal es que la ingesta posterior al pesaje que en esa ingesta se recupere todo lo perdido y además que podamos evitar cualquier molestia gastrointestinal por eso ya dijimos que la dieta baja en fibra pues es la más segura en este sentido y si podemos tirar solo de ella mucho mejor vamos a a tener un rendimiento lo más cerca a lo óptimo si garantizamos claro el consumo de energía adecuado nunca debemos introducir después del pesaje alimentos altos en fibra vale porque vamos a provocar un enlentecimiento del vaciado gástrico y por tanto un riesgo de malestar gastrointestinal y lo mismo nos ocurriría con la grasa vale estos dos aspectos van a cobrar mayor relevancia si tenemos poco tiempo entre pesaje y combate y luego también hay casos en los que los deportistas no toleran ningún tipo de alimento o bebida previo a la competición entonces en estos casos se podría utilizar como pongo ahí enjuagues de hidratos con una concentración del 6-8% y esto ayudaría a retrasar la fatiga y otra opción pues sería la suplementación con cafeína que puede ser muy útil en este sentido aquí sí que es interesante ese timing vale 45-60 minutos previos para que el efecto de esa cafeína lo haga cuando lo necesitemos vale tiene un efecto agudo aunque luego se mantiene durante un par de horas pero que no haga efecto cuando haya terminado la competición o pasarse de tomarlo previamente vale pues en las horas previas al combate las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono para ayudar en estos esfuerzos repetidos de alta intensidad son las que estáis viendo en la pantalla si tenemos tres horas hasta el combate pues hacemos una ingesta de tres gramos por kilogramos de peso si tenemos dos horas hasta el combate pues dos gramos y hasta una hora antes pues podríamos incorporar un gramo por kilogramos de peso como veis cuanto más tiempo tenemos hasta el combate pues más podemos ingerir y además la combinación de alimentos ricos en glucosa y fructosa con rango 2-1 pues podría ser una buena estrategia para permitir una mayor tolerancia de estos hidratos de carbono por hora vale porque van a utilizar distintos transportadores de absorción en el metabolismo y de este modo no se van a saturar esas vías de absorción utilizando glucosa fructosa vale y así también podemos tolerarlo muchísimo mejor si se tienen molestias digestivas recordemos el tema de los enjuagues vale porque si no vamos a poder tomar nada los enjuagues pueden ser una solución y ya como resumen vemos esta en esta tabla las distintas estrategias que se pueden utilizar para una pérdida de peso rápida y como se debería recuperar en base a aquella o aquellas que hayamos implementado en el deportista debe tenerse en cuenta que los requerimientos exactos van a variar según la totalidad de pérdida de peso que vamos a requerir y el tiempo de recuperación que tenemos disponible después del pesaje entre pesaje y combate entonces por un lado tenemos que antes del pesaje cuando hacemos esa pérdida rápida de peso si utilizamos de método el manejo de los hidratos de carbono pues podemos reducir a menos de 50 gramos de hidrato de carbono por día durante 3-7 días si el objetivo que estamos buscando es esa descarga de glucógeno vale si no buscamos esa descarga de glucógeno mantenemos la ingesta habitual sin problema y después podemos incluir un gramo por kilogramo de peso una hora antes dos gramos si son dos lo que hemos visto antes en la tabla vale y si hemos agotado ese glucógeno recordad también hacer esa ingesta el día anterior después del pesaje de 5-10 gramos por kilogramo de peso o sea eso ya serían hacer comidas principales ahí podemos hacer esas comidas luego si el método que vamos a implementar va a ser el manejo de los líquidos antes del pesaje pues disminuimos 24 horas antes la cantidad de líquido o ingerido que va a depender de la magnitud de la pérdida de líquidos que necesitemos después del pesaje tenemos que reponerlo vale 125-150% de las pérdidas de líquidos si son pérdidas muy elevadas recordad que puede ser otra opción esas ingestas de 600-900 mililitros justo después del pesaje y después el resto a intervalos regulares cada 15-20 minutos si optamos por disminuir el sodio que habíamos visto antes del pesaje disminuirlo menos de 500 miligramos diarios y después del pesaje tenemos que reponer y tenemos que reponer acordar el sodio a más de 50 milimoles por litro y si optamos por bajar la fibra antes del pesaje menos de 10 gramos diarios de fibra y después del pesaje mantener esta cantidad para evitar esos problemas los intestinales porque las diferencias de no tomar fibra de repente tomar fibra son bastante complicadas y ya por último bueno pues vamos a ver rápidamente los suplementos que tienen más evidencia científica en este deporte recordando que esta estrategia se sitúa en el último escalón en cualquier intervención nutricional y digo que lo vemos rápidamente porque ya hicimos un curso específico y detallado sobre esto pero bueno como hay alguna peculiaridad de alguno de ellos que puede afectar en esta semana previa o momentos previos al pesaje pues vamos a verlo entonces os comparto una tabla resumen vale como veis los suplementos que tienen más evidencia son la creatina la cafeína betalanina bicarbonato sódico y nitratos entonces la creatina el efecto que buscamos con con esta suplementación es un aumento de la resíntesis de ATP de esa energía que va a necesitar ese deportista un aumento en la potencia un aumento en la masa muscular y en la recuperación de glucógeno muscular vale y como se toma pues 0,07 0,1 gramos por kilogramos de peso al día durante cuatro semanas al menos vale porque la creatina funciona por acumulación no tiene un efecto agudo la recomendación es tomarla durante toda la temporada aunque pongo ahí un asterisco porque tiene una particularidad que luego voy a comentar y luego la cafeína el efecto que tiene es que bueno estimula el sistema nervioso aumenta el estado de alerta disminuye la fatiga como hemos visto antes venía bien si no se puede tomar nada de hidrato de carbono previo a la competición la cafeína pues claro también disminuye esa percepción de esfuerzo y bueno pues puede ser bastante útil y también aumenta la contracción del músculo se tomarían 3-6 miligramos por kilogramos de peso que corresponden habitualmente a unos 200-400 miligramos vale y es muy importante tomarlo 45-60 minutos antes del ejercicio o la competición porque como digo el efecto el pico de efecto va a comenzar eso 45-60 minutos después de esa ingesta si lo hemos tomado antes o mucho antes cuando lleguemos a la competición pues ya a lo mejor el efecto deseado ya ha desaparecido sí que es cierto que puede tener una duración o sea mantenerse esa duración de efecto durante dos horas aunque la cafeína es muy individual hay personas que son muy tolerantes a ella y apenas ven efectos y otros que incluso con dosis muy bajitas van como un tiro vale pero hay que ver a ver cómo sienta la recomendación es tomarlo pues eso en entrenamientos intensos o periodos de competición vale la betalanina y el bicarbonato sódico ambos tienen un efecto muy similar regulan la acidosis metabólica y disminuyen la fatiga muscular lo único que la alanina lo hace a nivel intracelular y el bicarbonato sódico a nivel extracelular vale entonces bueno pues se pueden incluso combinar pues para tener efectos sinérgicos vale al final estas ayudas lo que buscan es entrenar digamos que a mayor intensidad alta intensidad durante más tiempo vale es un poquito el resumen la betalanina se tomarían 65 miligramos por kilogramo de peso que corresponden unos 4 o 6 gramos y si que hay que dosificarlo en distintas tomas diarias en 4 o 8 tomas diarias y también mínimo durante 4 semanas porque también actúa por acumulación no tiene un efecto agudo en entrenamientos intensos o periodos de competición también y el bicarbonato sódico serían unos 300 500 miligramos por kilogramo de peso 3 horas antes de ese ejercicio intenso competición con agua vale y por último los nitratos que tienen un efecto que aumenta la vasodilatación aumenta también el flujo sanguíneo la contracción muscular y la eficiencia mitocondrial se tomarían 200 300 gramos de zumo de remolacha unos 60 150 minutos antes del ejercicio vale este sí que tendría un efecto agudo en entrenamientos intensos o en periodos de competición y bien como aspectos a tener en cuenta de cara a los días previos a la competición tenemos por un lado la creatina que puede haber una retención de líquidos a nivel intramuscular y bueno pues es cierto que podría perjudicar un poco para para dar el peso vale entonces lo que podríamos hacer es ciclarla vale quitarla unos 7 10 días antes del pesaje por si acaso vale porque es que esto difiere muchísimo entre personas hay gente que sí que retienen bastante y suman bastante peso y claro y la bajada puede ser bastante grande interesante en este momento pero otras que apenas hay diferencias pero por si acaso yo lo quitaría vale claro como hemos estado tomando durante toda la temporada esta suplementación pues el efecto positivo realmente todavía va a estar presente vale ha habido esa acumulación y los depósitos están llenos vale luego otra consideración con la cafeína claro como he dicho hay que ver de forma individual cómo funciona entonces si hay buena tolerancia individual no habría problema en consumirla pues en estos momentos y por último el bicarbonato que personalmente a nivel de competición pues no optaría por esta opción porque suele dar muchos problemas digestivos y bueno la adaptación no es muy buena aún así si se quiere probar siempre siempre en entrenamientos vale y bueno pues a lo mejor que para eso está si es que hay estudios que son bastante eficaces lo único que bueno pues tienen esos efectos negativos que de cara a una competición pues no son nada recomendables vale bueno y ya como conclusiones finales estas conclusiones además son las que aporta uno de los trabajos de Real tal cual y que creo que son interesantes recordar vale por un lado que competir en una categoría inferior va a aumentar indirectamente el éxito competitivo a la vez que por otro lado va a disminuir el rendimiento absoluto y además también representa un riesgo para la salud que hay que conocer luego los deportistas deben familiarizarse con los riesgos asociados a estas prácticas y los métodos basados en evidencias para manejarlo lo mejor posible se deberían evitar cambios extremos de las fluctuaciones de peso de forma rápida particularmente del agua corporal para preservar el rendimiento y la salud y por último que los deportistas deberían desarrollar una estrategia que incluya rutinas bien ejecutadas y también evaluar y adaptar continuamente las estrategias de pérdida rápida de peso y recuperación a lo largo de toda su carrera deportiva vale y bueno pues por mi parte no tengo más que contaros sobre este tema aquí os dejo las referencias bibliográficas en las que me he basado si os interesa profundizar que sepáis que Rial y Burke que veis hay varios estudios están bastante inmersos actualmente en investigación en deportes de combate y bueno pues si queréis seguir sus publicaciones están bastante a la orden del día muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de interés y de utilidad sobre todo no sé Jorge bueno Alicia pues nada muchísimas gracias me ha encantado así que te lo agradezco un montón y además muy bien muy clarito todo así que fenomenal te lo agradezco un montón bueno pues hay gente que ya ha formulado preguntas si alguno quiere realizar alguna pregunta pues que aproveche ahora ponerla y así mientras pues las que va viendo se las voy diciendo a Alicia bueno Alicia la primera aquí que me preguntan es me pone acuarios para rehidratación pos pesaje es lo que me ha puesto debe ser que si después de pesar el acuario es bueno no ahí qué opinión le das vale el acuario se ha vendido como una bebida deportiva pero realmente la composición que tiene no cumple las características de rehidratación tanto los porcentajes de hidrato de carbono que debería tener una bebida de rehidratación como la cantidad de electrolitos de sodio que habíamos hablado vale no sería la ideal debería tener pues de sodio por ejemplo por litro si vais a las tablas nutricional pues debería estar ahí bien puesto debería tener unos 400 600 miligramos de sodio por litro vale no lo cumple ya os lo adelanto vale y la cantidad de hidrato de carbono tampoco es la más adecuada hay bebidas no tan 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 asequibles en un supermercado pero hay bebidas que sí que están indicadas para deportistas incluso se pueden hacer se pueden hay recetas por todos los lados de bebidas de rehidratación que cumplen muchísimo mejor esto vale vale fenomenal dice hola tengo una pregunta primero muchas gracias por este curso y segundo la pregunta que es doble ¿qué significa el término 2-1 en glucosa fructosa? esa es la primera pregunta y luego dice respecto al plátano por ejemplo ¿es mejor ingerirlo previamente a la actividad física o posteriormente como recuperador? muchas gracias vale 2-1 2-1 es el ratio glucosa fructosa que había comentado antes que como utiliza la glucosa y la fructosa utilizan distintas vías de absorción intestinal de ese modo no se satura y evitamos molestias gastrointestinales y además prolongamos el rendimiento más tiempo vale entonces se ha visto que ese ratio 2-1 incluso 1-0-8 está bastante bien ¿qué significa? el 2 sería glucosa el 1 sería fructosa por cada 2 gramos de glucosa 1 de fructosa esa sería la proporción que debería tener pues esa alimentación ¿vale? de recuperación esas bebidas de hidratación también podríamos utilizar tanto recuperar electrolitos como esa parte de hidratos de carbono con esos ratios ¿vale? y por otro lado era lo del plátano el plátano vale hay que probarlo ¿vale? pero como he dicho justo antes de la competición hay que tener cuidado con la fibra ¿vale? que nos sienta bien el plátano perfecto ¿vale? pero habría que probarlo anteriormente para después o sea perdón antes de la de la competición es ahí donde estarían esos problemas de la fibra y luego antes del pesaje antes del pesaje lo que queremos también es evitar esa cantidad de fibra para que no se quede en nuestro sistema digestivo yo eliminaría lo primero la fibra para si necesitamos dar el peso ¿vale? que si ya estás dentro no hace falta eliminarlo ¿vale? pero como primera estrategia si nos faltan unos gramos para dar el peso quitar la fibra esos días previos y disminuir el volumen del alimento por ejemplo pues yo la fruta entera pues también la disminuiría la disminuiría porque al final tiene mucho volumen ¿vale? vale si al final bueno pero muy bien muy bien más preguntitas que tengo por aquí esto es Daniel se me ha incorporado tarde no sé si habéis comentado posibles adaptaciones en el manejo de las competidoras en relación al ciclo menstrual no de eso no he hablado pero que sepáis que este Rial sí creo que era Rial ha sacado un estudio no sé si este año o al anterior muy relacionado con con las mujeres deportistas y esa relación con el ciclo menstrual ¿vale? no lo he incluido lo siento bueno pues como una una propuesta ¿eh? para otro curso y si no porque se está como digo están investigando bastante al respecto sí que es cierto que bueno como digo hablan sobre deportes de combate de muchas categorías y el karate está ahí siempre porque no entra pero pero tenemos que extrapolar y bueno pues intentar que que se vuelva a introducir a los Juegos Olímpicos porque eso es un trampolín muy 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 bueno para cualquier tipo de investigación vale fenomenal me preguntan también dice ¿hay estudios que relacionen la deshidratación y lesiones musculares? sí sobre todo el tema bueno deshidratación de líquidos y electrolitos es muy importante esa hidratación para evitar calambres y lesiones musculares muy importante dice quería preguntar ¿estas estrategias podrían implementarse y extrapolarse a otros deportes no de contacto pero sí de alta intensidad? sí o sea tienen características muy similares pero como he dicho este deporte tiene precisamente la peculiaridad del corte de peso y por eso pues hay que manejar ese aspecto muy 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 concretamente pero las recomendaciones de de macronutrientes de energéticas y demás no difieren mucho de unos deportes a otros ¿vale? esa base está bastante son casi todos igual vale fenomenal dice muchas gracias por el curso dice has comentado que se puede calcular el o cuánto sudor se llega a perder o dice esto cómo cómo se lleva a cabo cómo lo podemos hacer no es muy complicado hay que pesarse antes de esto hay que hacerlo en los entrenamientos entrenamientos que bueno que tengan unas características similares a día del combate ¿vale? que tengan esa intensidad también hay que tener en cuenta la temperatura se podrían hacer dos en dos momentos de la temporada en momentos de calor y momentos de más frío ¿vale? porque las pérdidas son distintas entonces hay que pesarse antes del entrenamiento lo ideal es pesarse después de haber orinado después de estar ya casi preparado y en ropa interior ¿vale? y luego hay que calcular mientras se está haciendo el ejercicio habría que que ver si estás ingiriendo líquido para tenerlo en cuenta y si has ido a orinar que también pues se consideraría pues una cantidad estándar de ello luego una vez que ha terminado el ejercicio hay que pesarse otra vez y y ver esa esa diferencia hay que pesarse en las mismas condiciones y con el sudor seco o sea quitárselo con una toalla ¿vale? hay que tener en cuenta esa diferencia de de peso restar lo que lo que se ha bebido también y así se sabe la cantidad de líquido que se ha de su bueno que se ha gastado por sudor se divide entre las horas de entrenamiento pues para saber la tasa de usuración por hora ¿vale? y sabiendo eso pues podemos garantizar la hidratación en en el en la competición ¿cuánto gasto habitualmente en estas condiciones? pues tengo que beber esto ¿vale? la la parte de de electrolitos pues no es claro no no tenemos forma de medirla de de manera casera ¿vale? ya tendríamos que entrar en en otro tipo de estudios pero bueno pues hay indicaciones generales para mantener esa esa tasa de electrolitos genial vale pues yo creo que solo queda aquí una pregunta dice dice bueno hola no sé si lo has comentado dice pero una vez que ya termina la competición ¿qué tipo de alimentos debería de ingerir para que me pueda recuperar bien? me imagino que será para luego seguir entrenando o sea cuando acaba la competición y a lo mejor ha hecho eso ¿no? esa es como estrategia ¿no? para perder peso a lo mejor un poco de manera brusca luego ¿qué debería ¿no? a lo mejor ingerir? yo creo que se refiere un poco a la pregunta eh pero para seguir compitiendo eh no yo creo que debe ser que para recuperar de una competición porque si es que me ha puesto eso para recuperarme bien ¿qué debería de de comer? yo me imagino que será que acabará agotado y qué tipo de alimento debería de de consumir o qué tipos de alimentos tampoco me especifica mucho ahí lo lo más importante es rehidratarse bien eh yo aconsejaría beber al divitum o sea sin no hay ningún problema se va todo se va a el exceso se va a ir por la orina pero hay que rehidratarse bien sin problema luego eh a nivel de alimentación hay que eh recuperar esos depósitos de glucógeno entonces tiene que ser una comida alta en en hidratos de carbono no arroz pasta vale eh también es interesante que haya proteína vale tenemos que eh que que también garantizar esos esos requerimientos proteicos y y bueno eh a nivel de antioxidantes pues también ahí sí que eh la fibra todavía igual hay que eh introducirla gradualmente para que no sienta mal pero eh antioxidantes con con frutas incluso un batido de de frutas de de frutos rojos o para también esa esa parte de antioxidantes porque tenemos el el cuerpo lo tenemos un poquito afectado vale y y sería más o menos así una recuperación sobre todo eso eh hidratación hidrato de carbono principalmente y proteínas y yo creo que ya la última pregunta que me acaban de poner y con esto yo creo que ya cancelamos luego si alguno tiene alguna pregunta más pues nada que nos las escriba y yo se las paso a Alicia y y que nos las pueda responder nos dice el tiempo que estás esperando en el poli deportivo que a veces son varias horas es bueno beber agua o alguna otra bebida mejor es decir beber agua o si es bueno tomar algún tipo de otro líquido esto imagino es que cuando estamos en en competición se tiran varias horas y cuando tienen que salir pues claro en ese tramo pues si beber agua u otro líquido a lo mejor que sea más interesante sí se puede beber agua pero a sorbos pequeños para que el asentamiento estomacal claro que no tengas luego el agua para arriba y para abajo entonces ojito con beberse litros de agua en ese momento porque se tiene que asentar el estomago así que poquito a poquito a sorbos esa hidratación se va a conseguir vale entonces sería sería eso vale pues bueno pues Alicia pues genial pues muchísimas gracias me ha encantado el curso yo creo que la gente de hecho lo ha puesto también en comentarios que le ha gustado un montón así que pues nada te lo agradezco que nos hayas dedicado esta mañana y al resto de participantes que habéis estado pues también nos agradecemos muchísimo desde la federación que hayáis estado presentes y hayáis conectado con nosotros esta mañana pues nada Alicia mil gracias y nada y a todo el mundo pues que a disfrutar este fin de semana que tiene buena pinta que parece que hace buen tiempo muchas gracias a vosotros muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente curso hasta luego Alicia si puedes te voy a pedir ahora el cambio de anfitrión vale a ver si puedo hacer y así ya lo desconecto yo a ver ah creo que ya lo he hecho yo ¿así? sí creo que sí sí pone que eres el anfitrión ahora vale fenomenal pues nada Alicia pues ya si quieres nada como son muchas gracias vale luego la presentación siempre me la piden así que si no te importa si me la envías sí 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 perfecto así también como a los chicos la paso ahora y te lo envío y les mandamos la presentación pues bueno Alicia pues que pases buena jornada y nada le recuerdo a Alberto también y nada también de tu parte muchas gracias hasta luego Jorge hasta luego Alicia adiós adiós gracias Gracias por ver el video.